El sábado, el sábado, la directiva del Metro de Santiago, que nada más la maneja una persona y que tiene un preste de nombre delante, me explico, el señor Micalo Bermúdez, que en este momento puso a su hijo Marcelo, un muchacho con ninguna experiencia para gerenciar nada, para ser administrador, porque gerente general es un buen amigo de hermano C. Santilli. Entonces, Marcelo Bermúdez, hijo, el hijo de Micalo Bermúdez, es el administrador del equipo del Metro y ha sido uno de los fíacos más grandes que ha tenido esa franquicia en toda su historia. Primero, ha maltratado pésimamente a la prensa. En el sentido general, ha maltratado pésimamente a la prensa. Usted que va a la arena, si se da cuenta, más del 80% de los cronistas deportivos de la ciudad no están yendo a la arena. Otra situación, ha maltratado a jugadores, cosas que no se han notado, porque están lavándolos por dentro. Le bajaron el suelo a la mayoría. Una de las razones por qué Víctor Luis fue que no lo quiso hacer público, pero fue porque no se sentía bien con el trato administrativo que era en este momento. Le quitaron la dieta a los empleados del cuerpo técnico que viaja con el equipo. Y se fueron tan lejos que este fin de semana desmantelaron el departamento de prensa. Sí, desmantelaron el departamento de prensa. Cancelaron a José Adriano Rodríguez, quien es, entre comillas, el subdirector de prensa, porque hace las funciones de director. Porque era el que redactaba las notas de Metro de Santiago. Era quien redactaba todas las notas. Y cancelaron al mejor fotógrafo deportivo de este país, Anéu Tavares. Ellos eran tres. El director de prensa, que para mí decorativo. El subdirector, que era José Adriano, y que era el director en funciones, el que resolvía todas las notas de prensa, incluyendo los boletines. Y el fotógrafo Anéu Tavares, que tenía varios años ahí en Metro. Si tú desmanteles el departamento de prensa, ¿con quién tu cuenta hacia el futuro? Pero peor y aún, peor y aún, somos nosotros, los miembros de la crónica deportiva, que seguimos apoyando este tipo de eventos, que seguimos dándole un respaldo a instituciones como Metro, que lo que han querido hacer, años tras año, por lo menos en los últimos años, es maltratar a la prensa. Y así no va. Nosotros no podemos permitir eso. Así no va. No estamos de acuerdo. Pero esa cancelación de dos compañeros, en este momento, yo entiendo que debe de ser, debe de venir un respaldo de los miembros de la crónica deportiva. Porque lo cancelaron a ellos de ahí, mañana pueden cancelar a dos más de otra institución, y nosotros que no nos callamos, las instituciones deportivas van a quedar sin departamento de prensa, y nosotros difundiéndoles las informaciones y todos los programas. Así no. Así no, vamos a poner un hecho a esta fuerte responsabilidad de cada una de las instituciones. Es lo que yo entiendo. Siguiendo entonces con el NB, ayer, después de yo cancelar a Neudi, y de cancelar a José Adriano, que parece que se estaba en pelota, los metros ganaron. Ganaron ayer, ganaron. Exactamente, en el día de ayer los metros.